Amén. Decimos gloria a Dios. Bien hermanos, así en pie vamos a mirar unos versos de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 9. Vamos a leer unos versos. Este hermoso capítulo. Verso 14. Hasta el final del Salmo, ¿listo? Todos a una voz, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. Dios, porque no para siempre será olvidado el ministeroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Dios, conozcan las naciones que no son sino hombres. Aleluya. Siéntese, por favor. Y bueno, presento mis saludos en el nombre del Señor Jesús a la familia pastoral de esta iglesia. Que Dios le bendiga, pastor, y a toda su familia. A los músicos que están haciendo un trabajo excelente. Y a toda la iglesia del Señor en Villarrosita. Dios le bendiga, mis hermanos. Contento de estar aquí. El pastor dice que es un milagro. Sabroso, ¿verdad? Sabroso. A ser parte del milagro. Gloria a Dios. Bueno, siempre que estoy cerca de los músicos, le digo, bueno músico, ya usted sabe que tenemos trabajo extra. ¿Cierto? Entonces, como en compre la orquesta, que el piano me regale un do mayor. Oye, quiero, quiero pasarme este rato aquí con ustedes hablándoles de la importancia que tiene contar las maravillas de Dios. no te quedes callado por pequeño que parezca. Resulta que no es tan pequeño. Porque si lo hizo el Señor es grande. Amén. 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 Sí. De pronto usted se quedó, por ejemplo, sin pasaje. Y literal, literal, se buscó y... Y usted dice, porque uno es como recursivo, uno dice, bueno, si hay alguno que yo conozca, le digo que me preste. Porque el ser humano, eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Desde Adán, tenés que Adán buscó hojas de higuera para solucionar su problema. Porque el hombre es recursivo. Pero cuando Dios lo vio vestido con hojas de higuera, yo digo, Adán, pero... Eres inteligente, pero te pelaste, porque eso él solo coge lo achicharra y nada. O sea, no hiciste nada. Pero el ser humano es así. Los que estaban en la barca, el agua entraba y ellos con sus recursos estaban tratando de sacar a flote el barco. Pero cuando vieron que no, entonces fue que vinieron a Jesús. Y siempre pasa así. Uno primero trata de agotar recursos y uno dice, bueno, si veo a alguien, le digo que me preste porque me quedé sin nada. Pero resulta que no deja a nadie. Y ahí sí te toca levantar un poco la mirada de Señor Jesús. Y ahora... Se complicó esto, Señor. Ayúdame, Señor. Bueno, yo no acostumbro a hacer estas cosas, pero es que me quedé sin nada y necesito que me ayudes. Proveme para el pasaje. Y de repente miras hacia el piso por ti y ves allí un rollito y te encuentras doce billetes de a mil y tienes el descaro de reclamar Señor y de a mil. Y qué querías si pediste fue el pasaje. Eso parece que fuera pequeño, pero eso es grande. ¿Sí o no? El que lo ha vivido sabe que eso le entra como un fresquito y dice, uy, gracias, Señor. Bueno, de pronto no fue el rollito de doce de a mil, pero fue el pasaje o algo más que el pasaje. Pero libraste el momento y sabes que fue Él. Gloria a Dios. Tú tienes eso guardado ahí y cuando alguien dice, cuente un testimonio, de pronto tú no te atreves y dices, se van a dejar reír de mí. Porque suena risible, pero eso no es risible. Eso es una obra del Señor. Porque en un momento de dificultad Él te extendió a su mano. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dice el verso 11 que hay que publicar. ¿Y qué significa publicarse? Significa poner en un lugar alto, en un lugar visible, en un lugar audible. Que todos vean, lean o escuchen. ¿Y qué es lo que hay que publicar? sus obras. Amén. No lo diestro que tú eres para hacer algo. No. Hay que poner en alto relieve lo que Él es capaz de hacer. Te usó el Señor, pero tú sabes que fue Él el que te usó. gloria a Dios. Algo así como no puedo callar lo que estoy sintiendo. Es como tratar de detener el tiempo. ¿Puedes detener el tiempo? No, entonces tampoco puedes callar las maravillas del Señor. Y es como querer que no amanezca el día. No hablar de Jesús es como perder la vida. No, no puedo callar lo que estoy sintiendo. Es como tratar de detener el tiempo. Y es como querer que no amanezca el día. No hablar de Jesús es como perder la vida. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Y qué significa alabarlo? No es solo cantarle. Es contarle a los demás quién es Él. Este Jesús hace a los sordos oír. Este Jesús hace a los mudos hablar. Este Jesús hace unas cosas maravillosas. Este Jesús es extraordinario. Este Jesús tiene la capacidad de acompañarte siempre, siempre. Va delante de ti, va detrás de ti. Va a tu lado. Yo no sé cómo hace, pero te tiene rodeado. Aleluya. En una ocasión regañamos a mamá porque llegó tarde en la noche. Y para llegar allá a esas horas tenía que cruzar por una trocha peligrosa. y mamá, pero cómo se le ocurre a usted. A esas horas que se le han podido tomar a esos muchachos porque en ese puente se aparcaban unos muchachos a atracar ahí, a atrapar al que pasaba incauto por ahí. Pero es que usted no es una incauta, usted sabe que eso es peligroso ahí. Mamá como sabe que tenemos la razón solo me sonríe y me dice tranquila, papá me cuida. Y yo como estaba tan bravo y como no entendía mucho eso de que papá me cuida, dice eso y claro que papá me cuida. uno que corre le pasa algo y al otro día ni siquiera tres días después ni una semana después no, al otro día uno de los bandidos esos que se parquean en el puente se me acercó y me dijo oye Jorjito ayer tu mamá pasó como a las once y media de la noche por el puente y yo me lo quedé que pasó pero pasó con unos soldados que tenían unos rifles hermosos estaban bien armados esos soldados no puedo callar lo que estoy sintiendo es como tratar de detener el tiempo es como querer que no amanezca el día no hablar de Jesús no hablar de Jesús es como perder la vida no te detengas no te lo guardes habla que eso que tú cuentas a alguien le va a edificar a alguien le va a fortalecer su fe seguro que sí amén amén alguna vez alguien me dijo oye Elías tú eres un poquito exagerado exagerado yo exagerado mi maestro es capaz de irse a la tumba de Lázaro después de cuatro días y decirle Lázaro ven fuera y ese Lázaro se levantó eso sí me parece exagerado que haga con la saliva y un poco de tierra lodo y le unte a uno que nació ciego y le unta en las cuencas de los ojos y así les dice ve al Siloé y lávate y él va se lava y regresa viendo ese es el Jesús que predica esta iglesia ese es el Jesús que nosotros predicamos que hace unas cosas asombrosas y él ni se inmuta él sigue siendo Dios la viuda de Nahí viene llorando a su único hijo porque ya perdió al esposo y ahora pierde al hijo y el Señor como que se identifica con el dolor de la de aquella mujer y sacó cuenta y dice esta mujer quedó sola muy pronto tan sola y llora desconsoladamente a su hijo nadie puede comprender el dolor como él uno como humano trata de identificarse pero que va usted no tiene la capacidad de consolar a otro como él él es Dios y se identifica con ella se acerca y le dice mujer no llores hombre como le va a decir a una mujer que viene llorando a su hijo que ha perdido no llores pero ¿sabe por qué le dice eso? porque él tiene la capacidad de decirle a los que llevan al muchacho páguenlo ahí y se acerca al muchacho que está ahí muerto y dice joven levántate y el que está muerto se levanta se llama Jesús se llama Jesús su nombre es Jesús si lo aceptas ya no serás como antes él entra a tu ser si tú le dices si tú le dices adelante su nombre es Jesús si lo aceptas ya no serás más como antes tu vida cambia toda tu atmósfera es transformada Jesús tiene la capacidad de transformar tu atmósfera en una forma tan especial que los que te conocen se sorprenden y dicen pero ¿y qué pasa contigo? ¿qué es lo que pasa contigo? o como dijo el compositor aquel alguien me decía tú que siempre estás alegre dinos ¿qué te pasa? es que no te falta nada pasas todo el tiempo sonriéndole a la gente y una melodía veo siempre en tu mirada y él ante esos interrogantes responde es que Cristo me salvó lleno de vida mi alma amigos yo soy feliz con él no me falta nada pero Jehová permanecerá para siempre Jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia yo no sé por qué la gente le saca tanto el cuerpo a Dios porque lo esquivan tanto si tener a Dios es lo más glorioso que un ser humano puede tener y no lo digo por religiosidad lo digo por relación hermano vea yo lamento el tiempo que perdí en el mundo porque fue un tiempo perdido y me duele fueron 17 años y medio eso me afectó porque la adolescencia que debí servirle al Señor me la pasé allá afuera haciendo cosas raras eso duele porque quieras o no te marca eso marca la vida allá afuera marca y no marca para bien a mí no me vengan con el cuento y que no, no, no no marca para bien eso duele porque quedan unas secuelas ahí y hasta consecuencias y a veces la gente hermano ahora cuente su testimonio no quisiera recordar lo que antes fui es que ya no quiero ni siquiera recordar de ese pasado triste ya yo me olvidé no, no quiero nunca volver atrás soy humano he tenido todas las tentaciones que usted ha tenido quizá más fuertes no sé que tantas ha tenido usted pero conozco las mías y he sido frágil he sido débil he estado a punto yo siento que hasta yo dije ay pero yo si soy como tonto y yo siento que caí porque como que metí el pie en el hueco pero no metí al hueco que pasó Dios en su misericordia manda su ángel y como que me detiene ahí el pie no sé qué pasa pero sigo el camino tan frágil que soy pero él tan fuerte y tan bueno que me sostiene cuando débil soy es único y una vez mis compañeros de clase me preguntaron que todavía estás ahí no créame créame que he tenido situaciones complicadas porque cuando ya uno está dentro del reino oiga esto se pelea fuerte se tienen luchas complicadas oyo pero aún así no recuerdo haber pensado mirar atrás no 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 porque el pasado que yo viví fue muy terrible yo que voy a hacer allá o no oro y le digo al Señor cómo me siento una vez estaba tan achicopalado canto a veces triste pero canto cierro mis ojos y te alabo y solamente quedas tú y se van todos pero pero él está ahí él está ahí por cuanto tú oh Jehová no desamparaste a los que te buscaron y como que logro sentirlo sabes estás aquí verdad y como que siento que me hablo y te dije que nunca te dejaré a mí a mí Dios me trajo esta noche a decirte que él nunca te ha dejado siempre he estado ahí he visto el dolor acercarse y muchas veces pregunté dónde estabas tú y aprendí que en la vida todo tiene sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá tú eres parte de un propósito todo bien saldrá siempre has estado ahí tu palabra no ha fallado tú nunca me has dejado descansa mi confianza mi confianza sobre ti sobre ti sobre ti sobre ti cuando Sansón quedó solo en la cárcel sin ojos sin cabellos sin cabellos sin fuerzas cuando quedó incomunicado entró 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 en una pelea en una pelea en una pelea en la que él sabía porque él tenía fe y cuando cuando alguien se atreve a creerle este Dios a Dios le agrada cuando alguien le cree Sansón entró en un conflicto interno dentro de la celda del Señor yo me imagino eso no lo busque que no lo va a encontrar porque eso es imaginación mía pero como predicador tengo derecho a imaginarme yo me imagino a Sansón encerrado en esa celda como diciéndole al Señor Señor tu hijo Sansón el milagro te acuerdas que mamá era estéril y le dijiste a mamá que iba a salir embarazada y mi papá no lo entendió mucho pero te la pareciste a él y le dijiste va a nacer un niño y va a ser nazareo desde su nacimiento y les dijiste como debía ser mi alimentación y mi forma de crianza y ellos lo hicieron tu hijo Sansón el que acabó con tantos filisteos los que tú querías acabar y me usaste ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de aquel Sansón un montón dos montones Sansón mató mil hombres Señor los filisteos me sacaron los ojos me pusieron esas varillas ardiendo en fuego y quemaron mis ojos me torturaron me hicieron sentir poca cosa pero entiendo que fue por mi culpa porque tú nunca fallas tú eres Dios aquí los que fallamos somos nosotros tú nunca fallas me imagino a Sansón diciendo algo como perdona hoy mi Señor si te he ofendido he llegado a la conclusión que te necesito te necesito en mi alma en mi vida en mi mente y en mi corazón desde que nací los suspiros que doy en la vida te los debo a ti el sentir tu presencia en mi vida es de mucho valor te necesito Señor Señor los filisteos siguen siendo tus enemigos los filisteos siguen siendo la fuerza contraria yo soy tu hijo te desobedecí te fallé pero sigo siendo tu hijo si tú me das fuerzas te los acabo a todos papá ¿sabe que estoy entendiendo esta noche? que alguien esta noche va a recuperar la fuerza de una manera tal que no habrá filisteo que se le plante mientras algunos se han tomado el trabajo de resaltar los errores de Sansón yo más bien he dado el trabajo de observar la fe de ese Sansón porque si usted lee el capítulo 11 de Hebreo Sansón aparece como uno de los que calificó para ser parte de esos héroes de la fe pero verdad si Sansón Sansón si se puede decir que era verdad que estaba acabado Sansón no tenía esperanza de nada pero se atrevió a creer y de la nada Sansón escribió una página en la historia que le dolerá las fuerzas del mal por siempre el que no tenía fuerza el que no tenía visión le dijo al lazarillo ubícame donde pueda tocar las columnas que sostienen el edificio y cuando las tocó yo como que me imagino a Sansón diciendo este será un día histórico y se trajo las columnas hacia él y la escritura registra que en los veinti años veinti algo años de que él fue juez sobre Israel y siempre estuvo acabando filisteos pero ese día acabó más filisteos de los que hubo acabado durante toda su vida lo que Dios hará contigo de aquí en adelante no será comparable con lo que ya ha sucedido vas a ser historia tomado de la mano del todopoderoso yo estoy sintiendo a Jesús aquí esta noche hay alguien que lo está sintiendo conmigo también no no puedo callar lo que estoy sintiendo es como tratar de detener el tiempo es como querer que no amanezca el día no hablar de Jesús es como perder la vida porque el que demanda la sangre se acordó de ellos no se olvidó del clamor de los afligidos ten misericordia de mi Jehová mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen tú que me levantas de las puertas de la muerte aleluya gloria a Dios Jesús es capaz de levantar de las puertas de la muerte nosotros fuimos a orar por una dama en Santa Marta y nos nos avisó de su enfermedad el esposo él nos dijo hermano yo quisiera que me acompañaran a casa a orar por mi esposa mi esposa está muriendo a causa de un cáncer y los médicos ya no pueden hacer nada porque le hizo metástasis y los que saben de eso saben que cuando un cáncer hace metástasis quiere decir que visita otros órganos y ahí ya no hay nada que hacer los médicos ya dan por terminada la faena nosotros fuimos como por por no dejarlo solo pero siendo honestos por lo menos en mi caso personal yo creo que Dios hace maravillas pero también creo que Dios es soberano y que aunque yo sea de mucha fe y yo diga que puedo trasladar este monte y decirle que sabe de todas maneras si el señor no quiere trasladar el monte no lo traslada es puro cuento yo si puedo no usted no puede usted cree usted cree pero usted no puede el que puede es el que los traslada usted tiene fe en ese que puede trasladar el monte ese eso si pero no me diga que usted traslada monte y que usted no traslada monte así que oiga yo cuando me subí en esa camioneta yo quedé como asombrado y vi tremenda camioneta y fuimos entramos esa casa tenía toda clase de lujos que usted pueda imaginar con decirle que toda la casa tiene aire acondicionado o sea que allá se vive como aquí con este frío constante en medio del calor una casa que tiene frío porque tiene aire en toda la casa cuando ya él arregló allá la habitación que se yo entonces nos dijo ya pueden entrar hermano adelante y entramos si yo estaba asombrado con la casa quedé más asombrado con la habitación y yo digo uy señor así si la quiero yo señor va mi esposita está bonita está bonita la habitación y bueno a los que vinimos y la señora yo estaba era como estaciado viendo todos esos nudos se me había olvidado que iba a orar alguien me preguntó Jorge a ti no te da pena decir eso no si es verdad entramos la dama me mira y me hace una seña que me acerque porque ya la enfermedad no le deja ni hablar casi su voz está muy opacada y cuando me acerco a ella ella me dice con voz muy queda me dice dile a Dios que me cansé de las añadiduras que lo quiero a Él sabe sabe que mantiene a los cristianos alejados de la presencia de Dios la búsqueda de las añadiduras hay más de un cristiano que se enreda detrás de las añadiduras y a mí esta dama me está diciendo que se cansó de las añadiduras que lo quiere a Él nos pusimos a orar con ella allí yo no sabría cómo explicarles hermanos porque la gente cree que uno puede explicar y no no hay cosas que no se pueden explicar lo único que pudiera decirles es que en aquella habitación Dios se hizo presente así como lo estamos sintiendo esta noche así que uno no sabe si llora si ríe si canta si levanta las manos el hermano sintió tanto lo que Dios le dijo que ya vino al altar otros están allá esperando pero están que se vienen porque cuando Él está su gloria llena el universo y su mirada como estruendo que hace temblar su voz como suave bien por su palabra todo acaba y vuelve a empezar estamos contando las maravillas del Señor oiga la gloria de Dios se manifestó cuando salimos de la habitación el esposo de la dama viene como compungido y se como que se suelta de aquí de la pretina una pistola que trae aquí terciada y dice hermano yo no sé yo creo que ustedes no vinieron por mi esposo ustedes vinieron por mí y puso la pistola ahí en la mesa así hermano yo renuncio a todo esto yo quiero a Dios en mi vida también su presencia su presencia a mí enseñenme todo lo que ustedes me quieran enseñar pero no me enseñen su presencia la conozco sé cuando está sé cuando está siento su aroma alguien me preguntó alguna vez pero Jorge y te vas a pasar toda la vida y toda la vida lo que este Dios me prometió no me lo ha prometido más nadie más nadie te amo ese Dios me dijo a mí un día que yo estaba ya perdido me dijo te amo con amor eterno y le creí desde entonces no ando carente de amor él derramó su amor en mi corazón y lo amo a él porque él me amó primero alguien que lo alabe oiga el hombre se arrodilló en la sala estaba llorando como llora un bebé la gloria de Dios estaba ahí le repito no sé explicarlo pero sé cuando está cuando está sanan los enfermos cuando está los que están de pelea se miran distinto y como que deciden hacer las pases cuando él está aleluya cuando él está oiga oiga cuando él está aunque el problema es grande ya uno no lo ve tan grande uno dice Dios tiene poder para resolverlo Dios va a resolver eso pero cuando él se distancia de uno o uno se distancia de él uno ve los problemas grandudos y los ve insolubles pero cuando uno siente su presencia voy a salir de esta aleluya oramos por el caballero se entregó a Jesús a los pocos meses supimos que la pareja se bautizó en el nombre de Jesús los dos tanto la dama como él se bautizaron en el nombre de Jesús mejor aún unos días después me enteré que la dama había recibido el poder del Espíritu Santo y el día que recibió el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo visitó sus órganos afectados y se sanó este Jesús Jesús es la piedra que fue reprobada por los edificadores pero ha venido a ser la piedra principal del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos pastor Fidel porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego alguien que lo alabe alguien que lo alabe cantada Jehová siento una alegría cuando los niños dicen a voz en cuello Él hizo el cojo saltar eso no es para hacer dinámica eso es verdad Él hizo al cojo saltar y al paralítico andar a las estrellas brillar y a la tierra girar si puedes creer entonces también conocer este gran poder que puede salvar Él hizo el mal ¿qué pasó? ¿quién? que lo digan los niños Él hizo el ese es el Dios de esta iglesia oiga miles de años y todavía la ciencia no logra entender cómo es que el tercer planeta porque en la vía láctea estamos en el orden estamos en el tercer y los científicos dicen pero cómo porque es que si estuviéramos en el segundo no habría vida si estuviéramos en el primero menos habría vida y cómo fue que nos ubicamos en el tercero esto es un milagro y sabes una cosa las culturas de los pueblos en el mundo entero hay culturas que le rinden culto al Dios Sol el Sol es un Dios el Dios que predica esta iglesia el Sol pierde claridad cerca de su gloria como le parece porque él lo hizo hizo el Sol para que señoreasen el día y la luna para que fuese señora de la noche y a las estrellas les puso nombre a todas lo que pasa es que yo no soy astrólogo yo soy predicador pero sabe que dicen los astrólogos que las estrellas cuando se juntan y hacen mingos y otras cosas que allí manejan ellos los nombres en su movimiento hacen un ruido y ese ruido es una composición musical es decir que las estrellas cuando se mueven se componen notas musicales inherentemente alaban al creador las olas del mar cuando se juntan con el viento emiten sonidos emiten sonidos y los expertos han grabado los sonidos y encuentran notas musicales completas es decir que el viento y el mar lo alaban se se lo he preguntado a la luna y al sol y ellos no han querido hablar de su amor pero los cielos cuentan la gloria de Jehová los expertos en monstruos marinos como ya Tostoy y todos esos señores se dieron cuenta que el tiburón y la ballena cuando salen a flote emiten sonidos y les grabaron los sonidos y son notas musicales completas los expertos en árboles grabaron los sonidos que hacen cuando se junta el viento los rayos del sol y el movimiento de los árboles y grabaron el sonido y el resultado es como si los árboles se pusieran de acuerdo y dieran palmadas de aplauso la naturaleza entera alaba a su creador y no tienen la capacidad de razonar como tú y yo ellos no razonan no ellos lo hacen cuando cuando Moisés levantó la vara frente al mar rojo el salmista que escribió el salmo 113 dice que viste que viste que fue lo que tuviste y el mar como que le responde al salmista le dice no vi a Moisés no vi la vara vi a mi creador ese aplauso es para ti señor aleluya me gastaría la noche crean pero voy a ir concluyendo este mensaje porque siento que es un día histórico para todos no para unos cuantos debe ser para todos déjese de estar pensando en el que está al lado piense en lo que Dios puede hacer en usted vuélvase un poquito egoísta esta noche porque es que usted ay hermano es que él necesita más que deje la necesidad de él ahí quieta y piénse en usted porque Dios va a obrar en usted pastor Fidel yo creo que Dios va a obrar en mí esta noche amén músico como dijo el compositor obrando en mí te adoraré cierto obrando en mí obrando en mí aquí está obrando en mí cierto te adoraré te adoraré te adoraré milagroso abres camino cumples promesa luz en tinieblas mi Dios así eres tú como es milagroso abres camino cumples promesa luz en tinieblas mi Dios así eres tú un día mamá me levantó como a las dos de la mañana no sé por qué los pentecostales que tienen relación con Dios te levantan a unas horas raras tan sabroso que dormí Jorge Jorge es mamá qué pasó levántate vamos a orar sí señores claro ya yo estaba convertido ya no podía ser la misma que Rosemir porque ya yo estaba convertido qué pasó el Señor me dio una revelación el Señor va a hacer un milagro este día ya y a esta hora mamá y yo mire la hora dos de la mañana dice Jorge Luis me toca ir a la terminal agarrar un bus que ya yo sé cuál es el bus cuando yo lo vea lo agarro porque sé cuál es el bus y me debo subir a ese bus hasta que la dama se suba al bus porque la dama no se va a subir ahí se va a subir en otra estación y cuando ella se suba yo le daré el mensaje oraré por ella y se sanará y me devuelvo entonces la pregunta mamá y en qué momento Dios le dijo todo eso mientras tú dormías Jorge Luis bueno está bien oremos oramos mamá se fue y ella dice que cuando llegó la terminal al rato llegó la buseta que ella vio pagó el pasaje la buseta iba directo a Bucaramanga así que ella pagó el pasaje hasta Bucaramanga y no se podía dormir porque ella tenía que esperar que pasara que se subiera la dama y cuando llegó a la estación de Aguachica ahí se subió la dama en Aguachica o sea que de Barranquilla a Aguachica son como siete horas viajó siete horas mi vieja ahí con los ojos bien abiertos orando Señor tú lo sabes todo Señor tú lo sabes todo Señor tú no me vas a dejar avergonzada porque siete horas viajando ya uno empieza como a dudar ¿no? será que me equivoqué pero mamá mamá dudaba de cualquiera pero de él así eres tú así eres tú cuando llegó Aguachica allí paró y se subieron algunos y se subió la dama cuando ella la vio el Espíritu Santo le dijo es ella y ella se sentó allí delante mamá la alcanzó con el brazo y le dijo hoy es el día de tu milagro y la dama la miró y la sonrió y le dijo ah es usted y mamá le dijo ¿cómo así? a mí Dios me reveló que debía subirme en esta buceta porque aquí venía una hija de él que iba a poner sus manos sobre mí y yo iba a quedar totalmente sana aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre estás sobrando siempre estás siempre estás sobrando aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver está sobrando siempre estás siempre estás sobrando siempre estás siempre estás sobrando aunque no pueda ver está sobrando ponte de pie siempre estás pastor Fidel yo voy a hacer una invitación general yo no voy a invitar a unos cuantos no yo los voy a invitar a todos no estás aquí por casualidad no esto no es casual el pastor Fidel comenzó diciendo que esto era un milagro y Dios es Dios de milagro aleluya músico él nunca recibe órdenes ni es mandado pues el mismo es el que manda y hace como él quiere yo pregunto ¿te vas a quedar en la silla? ¿consideras conveniente quedarte en la silla o consideras conveniente salirte de la silla y venir? este es mi Dios que conoce a todo hombre por dentro y por fuera este es mi Dios el sol pierde claridad cerca de su gloria este es mi Dios no se vende no se rinde él es superior el futuro de la ciencia él la domina y de la medicina él es profesor oye yo no sé quién se va a cansar primero si usted de estar en la silla o yo de llamarlo yo hice un llamado general yo no hice un llamado a unos cuantos hice un llamado general cantemos uno que nos sepamos todos amén aleluya soberano Dios en esta noche Jesús creo que es el momento si Señor para alguien es ahora o nunca obra con poder ahora Señor Jesús todo se lo debo sí Señor aquí está mi hermano sí Señor aquí está mi hermana fuerza y esperanza hemos dicho tu palabra Señor estamos contando tu maravilla en el nombre de Jesús todo se lo debo a él todo 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 se lo debo a él Señor Jesús obra otra vez en la vida del joven y fuerza y esperanza obra otra vez en la vida de la jovencita todo se lo debo a él el que comenzó la buena obra la perfeccionará la perfeccionará en el nombre de Jesús la perfeccionará la perfeccionará oh en el nombre de Jesús en tu nombre Jesús no sé qué sería de mí amén y es que todo se lo debo a él todo todo se lo debo a él todo se lo debo a él recibe casa mi familia eso que está solicitando recibe todo mis canciones vamos vamos todo se lo debo a él es el momento ahora es el momento ahora todo se lo debo a él todo se lo debo a él hay poder en el nombre de Jesús esta noche se cierra esa página y se abre una nueva página en tu historia tienes que creerlo mi hermano tienes que creerlo hermana tienes que creerlo mi amigo es ahora es ahora se cierra una página y se abre otra vamos vamos todo 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 se lo debo a él todo se lo debo a él a mi familia y todas mis canciones todo todo se lo debo a él si en mi aliento Dios no fuera el viento como podría todo se lo debo